El Wall Street registró una jornada a la baja el día de ayer, el Dow Jones cayó en 0.29%, el Nasdaq en un 1.56% y el Standard & Poor's en 0.53 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo bren se cotizó en 110 dólares con 22 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 107 dólares con 95 centavos. Minx, el día de ayer se llevó a cabo una nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, decretándose un cese de hostilidades temporal por razones humanitarias, con el fin de permitir el ingreso a la ayuda humanitaria a los civiles y evacuar a los heridos. Minx, el gobierno ruso le exigió a Finlandia y a Suecia, que no son aún miembros de la OTAN, garantías de seguridad, utilizando lenguaje similar al anterior a la invasión de Ucrania, en la que su principal exigencia era que no regresara a la organización. Minx, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo haber hablado con el mandatario ruso Vladimir Putin, quien se niega a detener sus ataques sobre Ucrania. Macron afirma que es esencial mantener el diálogo para evitar lo peor, lo que calificó como una tragedia humana. Washington, el gobierno de los Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra oligarcas y miembros de la élite rusa, incluyendo contra el portavoz del mandatario Vladimir Putin, informando que bloqueará bienes y finanzas de 19 oligarcas y 47 de los miembros de sus familias y círculo cercano, impidiendo que viajen a los Estados Unidos. Washington, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó una resolución apoyando a Ucrania en la invasión rusa, contando tan solo con el voto negativo de tres congresistas republicanos que fueron fuertemente criticados por sus copartidarios. Las Fuerzas Armadas de Ucrania estiman que hasta el momento han dado de baja 9.000 soldados rusos, 30 aviones, 31 helicópteros, 217 tanques, 90 piezas de artillería, 900 tanquetas, 42 lanzadores de misiles, 2 buques, 274 carros, 60 tanquetas de combustible y 11 lanzadores de misiles antiaéreos, entre otros. El Pentágono informó que ya el 90% de las tropas que Putin tenía amasadas en la frontera han sido enviadas a las operaciones. Por otra parte, el gobierno de Kiev informó sobre la baja en combate del mayor general ruso Andrei, un fuerte golpe moral para las tropas de la verdad Moscú. Un día después de haber dicho que una tercera guerra mundial sería nuclear y devastadora, el canciller ruso Sergei Lavrov afirmó que Rusia no tiene en mente una guerra nuclear y que solo es Occidente el que piensa en eso, pero prometió llevar su operación militar en Ucrania hasta el final. Kiev. Pobladores de la ciudad ucraniana de Gerson denunciaron en redes sociales que su alcalde les había pedido no salir al ser demasiado peligroso y acatando su orden, al día siguiente vieron cientos de soldados rusos caminando por sus calles. El alcalde de la ciudad anunció públicamente la toma de la población por parte de tropas rusas. Moscú, el gigante petrolero ruso Luke Oil, hizo un llamado a la paz inmediata en Ucrania, convirtiéndose en la primera compañía rusa con vínculos con el gobierno en atreverse a hacerlo. Por su parte, el campeón del mundo de ajedrez, Agari Gasparov, uno de sus más fuertes críticos, lo calificó como un dictador demente y dijo anhelar el fin de su régimen. Tiflis, Georgia y Moldavia presentaron solicitud para unirse a la Unión Europea. Pekín. El gobierno chino calificó como fake news la noticia del New York Times de que Beijing le había pedido a Rusia a postergar su invasión de Ucrania hasta después de los Juegos Olímpicos de Invierno. Por su parte, planes de combate incautados a tropas rusas en Ucrania indican que las hostilidades estaban planeadas para mediados de febrero, lo que coincidía con el evento deportivo. El canciller de Ucrania, Dimitro Kuleva, denunció que los rusos parecen haber apuntado varios sistemas lanzadores de misiles hacia su propio territorio en zona fronteriza, temiéndose que lleven a cabo una acción para acusar posteriormente a Ucrania. París. París. Las autoridades francesas se incautaron de un yate perteneciente a una empresa relacionada con el jefe de la petrolera rusa, Rosneft. Igor Zesnich, cuando intentaba abandonar el puerto, por su parte de Alemania, se incautó en la ciudad de Hamburgo del oligarca Alisher Usmanov. Las autoridades denunciaron que por lo menos cinco de estos superyates de oligarcas rusos fueron trasladados a puertos en las Islas Maldivas, que no cuenta con tratados de extradición con los Estados Unidos ni la Unión Europea. Finalmente, el canciller alemán, Olaf Scholz, le solicitó a su antecesor, Gerard Schoener, amigo personal del mandatario Vladimir Putin, renunciar a sus cargos en las compañías estatales. Gracias. Gracias. Gracias.